Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro modelado de la motocicleta Yamaha FZ. El día de hoy vamos a terminar con el manubrio, o eso espero por supuesto, y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos el domingo pasado. Así que vamos a irnos acá, a donde estamos, solo hemos hecho pues el manillar del manubrio, y pues que si usted, tengo acá una pequeña fotografía de referencia, y pues que obviamente nos falta un montón por hacer, entre otras cosas pues tenemos, si se da cuenta, vamos a ver, acá hay una pequeña elevación, si se da cuenta, en este lado de acá. Así que vamos a hacer ES, y vamos a extrusionar, bueno vamos a extrusionar y vamos a escalar al mismo tiempo, por supuesto, si, entonces, vamos a irnos a la vista desde arriba, vamos a extrusionar ahora, de nuevo, ahora solo vamos a extrusionarlo, vamos a hacer ES, de acuerdo, quizá un poquito más, vamos a hacer, hacer CTRL-Z para deshacer, y ahora que me acuerdo, para variar, ahí, nuestro monitor de teclado y ratón, ahí está, y, pues de nuevo, se hace pequeño, ES, más o menos, por ahí, y esto se mete, digamos, hacia abajo, así que, acá podemos hacer un montón de cosas, un montón de posibilidades, lo primero, vamos a extrusionar, de la vista al frente, vamos a extrusionar y vamos a rotar, epa, me deshago de la edición proporcional, presionando la letra O, decía, rotamos, extrusionamos, vamos a ir a la, a la parte, a la vista de arriba, y, nos, como se darán cuenta, pues esto va, hacia abajo, pero también va en ángulo, así que, vamos a rotar, en ángulo, en ángulo, digamos, buscando la parte de adentro, del manubrio, de, digamos, de la cara frontal, de la, de la motocicleta, extrusionamos, vamos a la vista al frente, rotamos otro poquito, vamos a la vista desde arriba, rotamos, otro poquito, de hecho, tendría que ser hacia el otro lado, ahí, de nuevo, extrusionamos, no se preocupe, porque está encimándose ahorita, a la parte de la, de la, de la cara, digamos, de la, de la motocicleta, eso lo arreglamos inmediatamente después, ahora, como se dará cuenta, esto va hacia abajo, y va prácticamente, a, a introducirse, más o menos, si se da cuenta, esto, la, la luz está por acá, así que tendría que venir más o menos por acá, entonces, como se dará cuenta, tendríamos que mover, un poco, hacia afuera, y hacia, digamos, sobre el eje X, y sobre el eje Y, una vez, digamos, tengamos un poco más hecha esta cuestión, así que, uno, extrusionamos, rotamos un poquitito hacia abajo, siete, rotamos otro poquitito en ángulo, hacia adentro, y, una última extrusión, tal vez, fue demasiado la rotación, decía, una última extrusión, que llegue, pues, hasta donde nos interesa, como se dará cuenta, pues, está prácticamente, metido aquí, debajo de la, o detrás de la luz frontal, tal, ahora, me salgo del modo edición, con tab, y, busco que me quede, pues, apropiadamente, ¿sí? Ahí. De acuerdo, entonces, acá, digamos, podríamos decir que el manubrio, al menos, en su parte más tosca, está listo, ahora, si se da cuenta, y de acuerdo a la imagen de referencia que tengo yo, aquí, hay un montón de cosas por hacer acá, entonces, vamos a, a, a trabajar sobre esta parte que ya tenemos, ¿sabe qué? De hecho, vamos a hacer, vamos a comenzar, vamos a tener como base, nada más, esta parte, por pura raganería, no porque, en realidad, podríamos trabajar aparte, y lo que vamos a hacer, es, vamos a hacer Shift-D, vamos a duplicar esta parte, la vamos a hacer un poquito hacia adelante, ¿ves por qué le digo que es mera araganería? Es, de esas, pero, tremendas, vamos a hacer, Control-1, para irnos, a la vista, de la, de la parte trasera, porque es lo que nos interesa, y vamos a hacer, S, Z, 0, ¿vieron lo que hice? Se lo repito, por supuesto, y con gusto, S, Z, 0, esto es, y Enter, por supuesto, para, eh, alinear todo sobre el eje Z, que todo quede, digamos, eh, a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque, porque, porque prácticamente es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ahora ya no puedo salir de la vista, así como que totalmente trasera, y vamos a hacer esto, un poco hacia abajo, sobre el eje, eh, Z. Vamos a ver, eh, con este no hay problema, ¿sabe? De que, de que tengamos que trabajarlo, eh, como parte de este objeto, no le veo yo mayor problema, así que, pues, que así lo vamos a trabajar, le parece, E, Z, vamos a destruccionarlo sobre el eje Z, y si se da cuenta, pues, esto es como que, al contrario, así que, podemos hacer exactamente lo mismo, de nuevo, lo mismo que hicimos aquí arriba, entiéndase, Z, 0, Enter, y, vamos a, nada más, trabajar, estos vértices, vamos a dejar el último, nodo vértice, pues, sin trabajar, para, que nos simule, este tablerito que tenemos acá, epa, vamos a, seleccionarlo, todo, con L, ¿por qué? porque son todos los nodos adyacentes, entiéndase, de que, pese a que esto, de acá atrás, de la carátula frontal, es parte del mismo objeto, no tiene nodos adyacentes, así que, es por eso que lo estoy haciendo así, y, porque, cuidado que el material es, del centro, es bastante distinto, podemos hacer, un I, para hacer un Inset, mire que belleza, ¿sí? solo que déjenme ver, vamos a hacer un poquito más chiquito, un poquito más, ahí, y vamos a darle un material nuevo, por supuesto, vamos a hacer más, aquí en el, en el panel de materiales, nuevo, y, porque de momento, me parece que está bien ahí, porque es blanco, ¿no? si se da cuenta, así que, simplemente, lo asignamos, diciendo que esto es un solo, una sola pelota, podemos hacer, vamos a tomar estos dos, y los vamos a unir, acá, o, casi, porque si se da cuenta, acá, hay una depresión, así que vamos a hacer, vamos a ingresar un Edge Loop, aquí, y vamos a hacer, estos dos, hacia abajo, sabe que no, solo este, hacia abajo, y ahora sí, juntamos, quizá, porque lo que pasa, es que si no, va a quedar un triángulo, no va a quedar, así, entonces, vamos a, quizá voy a ingresar, otro Edge Loop, por aquí, y a este, que tenemos acá, ah, pero no me serviría de nada, que tonto, que tonto, ¿sabes lo otro que podemos hacer? ya que lo medito, vamos a hacer, acá, vamos a borrar, simplemente, X, faces, y ahora, me va a quedar feo, porque, quedaría una, una cara triangular, así que, para evitar, que nos quede eso feo, simplemente, vamos a ir de nuevo, a los nodos, ahí, ahí, y lo vamos a borrar, ahora, que nos ha quedado un triángulo, sí, sí, tranquilo, tranquilo, ahorita lo modificamos, control R, esto es lo que tendría que haber hecho desde un principio, pero, pues que no lo pensé, así de fácil, ¿ves? sí, que fui tonto, claro que fui tonto, pero, vamos, que, se permite de vez en cuando, vamos a seleccionar las caras internas, y vamos a dar E, y vamos a extrusionar hacia adentro, porque, pues la pantallita está un poco, deprimida, digamos, sobre, sobre el eje, Y, vamos a seleccionar, de nuevo, L, vamos a irnos de lado, porque, por supuesto, que esto tiene que estar, en ángulo, así que lo vamos a hacer hacia acá, y vamos a hacer Rx, porque lo vamos a, rotar sobre el eje X, para que quede más o menos ahí, ya, entonces, si se da cuenta, Control 1, vea que, la cosa, ya va cambiando, ¿sí? ya va teniendo, otro, otra cara, eh, sí, tiene razón, tiene que ser más grande, claro, por supuesto, por supuesto, solo que, sabe que vamos a hacer algo, vamos a separar este objeto, P, para separar, Selection, porque es la selección, la que quiero separar, me salgo de modo de edición, y solo selecciono este, aquí, ya puedo yo, hacer las, eh, hacerlo de una sola vez acá, para que tome la, la escala, puedo hacer la modificación, decía, de, de tamaño que yo quiera, ahora, si se da cuenta, pues, mi cursor está por acá, así que, vamos a hacer, voy a ir acá, Select, vamos a ver, ah, o estaba en Object, déjeme ver, eh, Transform, Origin to Geometry, oh, no, Tontito, transform Nos queda el cursor Ya me acordé, ok, vamos a ver ahora Transform Ah, caray Ya me perdí Lo que quiero es nada más Que este Este cursor de acá Se venga a Mi geometría Y pues que lo que tendría que haber De hecho era Origin to 3D Cursor Lo que pasa es que ahí está Entonces ahora Ahora sí, ahora que ya está ahí Ya puedo hacerlo más grande Sin caer en ningún problema Por supuesto que tenemos que sacarlo de ahí Así que, más o menos ahí Esa muy grande, sí Y pues que alinearlo Donde debe estar Que tendría que ser aproximadamente ahí No le hemos dado ningún tipo De profundidad Claro Claro Así que Vamos a hacer Que Vamos a extrusionar Hacia adentro Bastantito Para que se vea Como que está Efectivamente Pegado en la En esta parte de acá De la carátula Hay que decir además Que esto hay que Corregirlo un poquito Que es precisamente Lo que vamos a hacer En estos momentos Para que Para que se vea Que digamos Que esta parte De la carátula Está como que Protegiendo Al Al tablerito este ¿Sí? Y ahora Lo vamos a hacer Hacia adentro Más o menos ahí Y acá Acá Vamos a hacer Esto se ve un poquitico Tal vez mucho Y esto Otro poquitico Más o menos ahí Y este Un poquitito nada más Y ahí estamos Si se da cuenta Pues es prácticamente Lo que tenemos acá De acuerdo De momento No vamos a trabajar Más en el manubrio Es decir No Tampoco nos enredemos Demasiado En detalles Porque ahorita Pues estamos trabajando Digamos que La parte un poco más ¿Cómo le llamaríamos A esto? ¿Rústico? No sé cómo llamarle Pero Digámoslo así Digamos que es la parte Más rústica De esta cuestión De acuerdo Entonces Ahora Vamos a Déjenme hacer esto Un poquito Más abajo Y esto Otro punto Más abajo Ahí Vamos a Hacer E Z Vamos a Llegar hasta acá Porque hay una depresión Y quiero que vaya De acuerdo A Lo que tenemos Ahí Z Y entonces Ahora Vamos a Empezar a hacer Esto de acá Esto de acá Esto de acá Ahí Para que vaya Quedando Pues más o menos Como Debe quedar De acuerdo Z Esta es nada más La parte frontal Se lo recuerdo Todavía nos falta Liarnos Con La La parte De perfil Esto es lo emocionante De estar trabajando Este tipo De modelados Así que Muy probablemente Esto es todo Lo que vamos a hacer El día de hoy Porque ojo Que nos falta La parte del lado O sea El 3 Si Si se da cuenta Pues acá La cosa Ha cambiado Bastante Quizá Ahora si llamo A mi edición proporcional Epa Muchacho Tampoco Para tanto No Definitivamente Mejor Me deshago De estos Y empiezo A trabajar Como que Uno por uno Epa Hacía yo Uno por uno De esta De esta familia De vértices Este no Este no Este si Entonces Venimos acá Bajamos un poquito Ahí Precisamente Ahí te quiero Ahí te quiero Y ahí te quedas Vamos a bajar este Vamos a hacer Hacia acá Este lo traemos Hacia acá Y hacia abajo Hacia acá Vamos a ver Este para acá Y hacia abajo Ahí Y vamos a este Este para acá Hacia abajo Y otra vez Otro poquito Ahí Vamos a la vista frontal Vea pues Vea pues Si usted se da cuenta Ya esto se le va viendo La patita ¿No le parece? Y yo que apenas Vamos en la parte frontal Ni mencionar La parte del cuerpo Ni se nos ocurra Porque esto todavía Si yo le dijera Lo que nos falta Entonces Más o menos Por ahí Para digamos Que quedar En paz Tanto con La vista frontal Como con la vista De lado Vamos a hacer Uno más Antes de decir adiós Z Ahí Y ahora Vea lo que vamos a hacer Vamos a deseleccionar Voy a seleccionar Estos dos ¿Por qué? Porque Tengo que venir Y empezar a hacer Más o menos Esta parte de acá Vea que aquí Viene la parte bonita ¿Verdad? Vamos a ir perfilando 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 Aquí si se da cuenta No estoy haciendo Rotación de Vértices O de nodos En lo absoluto Porque Epa Porque no Vamos No considero Que sea como que De todo necesario Ahora bien Esto está En la parte frontal No se olvide Todavía nos falta La parte De perfil Vea la diferencia Para nosotros Es decir Si usted lo ve aquí No sé Ya está terminado ¿Qué pasa? Ajá Tres Y ahora O Para la edición Proporcional Y vea Cómo va cambiando La cosa Ajá No sé No es así No más No es nada más Como decía Como dice mi abuelita De soplar Y hacer botellas Y tengo la bendición De tener todavía Viva A mi abuelita Mi adoradísima abuela Es cierto La quiero muchísimo Así Mucho 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 Nos faltan Estas dos Caras De acá Que si se da cuenta Están casi que escondiditas Son tímidas ellas Y entonces Como que para Sacarlas del mundo Y conozcan Sociedad Pues hay que Hay que presionarlas Un poco Ahí Entonces Como se dará cuenta Esto se nos despedazó ¿Por qué? Porque si se recuerda Si se recuerda Lo que habíamos dicho Pues que no hay Medidas exactas Entre cara frontal Y cara de perfil Así que ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues obviamente Como ya habíamos dicho Y yo lo sostengo Con la cara frontal Entonces Vamos a Tres Ahí nos va Se nos va A jeringar un poquito Ahora ¿Qué significa eso? Que tendríamos que modificar Aunque sea un poquitito Un poquitito Nada más La Luz ¿Sí? Para que Se nos Para que nos case Digamos Lo más Posible Con 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 la carátula De la De la motocicleta ¿De acuerdo? Ok Vamos a ver ahora Vea que Siempre nos 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 está jugando La vuelta ¿Sí? Vamos a ver Entonces de regreso Ahora ¿Qué es lo que nos está jugando La vuelta? Prácticamente es Este nodo de acá Así que Vamos a ir hacia atrás Y vamos a Dejarlo Acá De hecho Tiene que venir Más o menos Ok Mira Lo que vamos a hacer Entonces es Venir acá Y vamos a ir A la vista Acá Porque Lo que tendríamos Que hacer entonces Es Hacerlo más al frente ¿Sí? Así de sencillo Si se da cuenta Pues ahí ya Prácticamente ya El matrimonio Entre estos dos Deja de tener problemas De acuerdo Vamos a ingresar Un H loop adicional Aquí Sí muchacho Ahí Tranquilo Tranquilo Respira Hijo Respira Para que no nos Quede feo Y este de acá Vamos a ver Control E Edge Edge Slider Ah Pero tiene que ser Todo el edge De acuerdo Entonces Pues nada Lo Lo corregimos Un poquitito Esto posiblemente Se nos dejó a jeringue Fantástico De donde aparece En la vista Frontal Pero Vamos a ver Un poquitito Un poquitito Un poquitito Entonces ¿Qué significa eso? Vuelvo y repito Regresamos acá Porque Estos dos Si se da cuenta Nos están jugando La vuelta Entonces ¿Qué significa eso? Pues nada Eso tenemos que hacerlos Hacia el frente Vea todo lo que le faltaba Esa es una de las cosas En las que hay que Tener mucho cuidado Ahora si vamos a Hacerlo en el slide Ahí Repito Hay que tener mucho cuidado Pues porque De repente Podemos tener La percepción Como ustedes Se habrán dado cuenta Perfectamente De que De que vamos Por buen camino Y la verdad Es que no es Necesariamente De esa forma Así que pues Nada más Téngalo en cuenta ¿Sí? Para evitar que Los Los Animalitos Estos Nos jueguen Una mala pasada ¿De acuerdo? Vamos a ver Aquí Vamos a ver ahora La vista del frente Ahí ya Se da cuenta Como Como cambia La percepción ¿No? De lo que teníamos Hace un ratito De lo que tenemos En estos momentos La cosa cambia Y cambia Porque radicalmente Se se da cuenta Entonces De esto se trata Este Digamos que es La belleza Y de cierta forma También Las complicaciones Que podemos Enfrentar A la hora De estar Nosotros Batallando Con estos Con estos Modelados Fantásticos ¿No? Así que Vuelvo Repito Recalco Se lo pongo En negrita En cursiva Y en subrayado Por favor Tenga mucho cuidado A la hora De De llevar a cabo Sus modelados Porque De repente Nos dejamos guiar Nada más Por la percepción De nuestros De nuestros ojos Y no nos aseguramos De lo que está sucediendo Así que Por favor Por favor Por favor Téngalo en cuenta De acuerdo Este mal educado Se siente absoluto Él se da cuenta Un momentito Ahí estás Y ahí estamos Si se da cuenta La parte frontal De nuestra motocicleta No vamos a la vista Del hambre Solo para que usted vea Todo lo que nos falta Por hacer Que no es poco Que no es poco Pero De esto De eso se trata Digo Se lo advertí ¿No? Desde un inicio Esto no va Para poquito Creo que a este Ya le podemos poner Un material Un poco más acorde Como un blanquito Claro Como le decía Habían quedado Advertidos Desde un inicio Esto no iba a ser sencillo Porque hay un montón De partecitas Que tenemos que hacer Cazar Con nuestro Con nuestro modelo Original Pero vamos Que Creería yo Corríjame si me equivoco Que vamos por buen camino Vamos a ver Llevamos Uy Si Por Dios Casi Casi 25 minutos Así que nos vamos a quedar acá Podemos decir Que la parte frontal De nuestra motocicleta Está Cuasi terminada Por supuesto que nos faltan Los frenos No creo que se me ha olvidado Pero eso lo dejamos Para el próximo De momento Como siempre Muchísimas gracias Por suscribirse Al blog Que por cierto Si quiere el archivo .blend De este De hasta donde vamos El día de hoy Puede irse A mi blog Diseño libre Esto es Aguatemala2 S2 Es en números .blogspot.com Y bajarlo Desde ahí También Muchísimas gracias Por suscribirse Al canal de YouTube Por supuesto Es Aguatemala Chávez Si le gustó el video Dele like Compártalo Suscríbase al canal Como le digo Y pues Igual si me quieres seguir En las redes sociales Los links Van a estar Debajo de la descripción De este video O en la descripción De este video Perdón Y también En el post Que voy a pegar En el blog Nos vemos Espero yo La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Por supuesto Larga vida Al software libre De la descripción Gracias por ver el video